Yo tengo una llatecita que aquí se lucha en sonora Que cuando ella baila, cumbia que no queda, que se enamora Yo tengo una llatecita que aquí se lucha en sonora Que cuando ella baila, cumbia que no queda, que se enamora Ay, mi llatecita, ay, mi llatecita No tiene el cuerpo hermoso que parece ser hermita Ay, mi llatecita Ay, mi llatecita No tiene el cuerpo hermoso que parece ser hermita No es mentira, rica No es mentira, rica Premo José No es mentira, rica Ampliátor No es mentira, vaya, ya, 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 ya No quiero hacer, mira, ya, 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 ya la, ya, ya, ya leí, ya, ya, ya! Se te da el sol de la orilla y yo le pregunto a todo lo que yo me casa cuando yo te. Ay, niña Cristina, ay, niña Cristina, porque eres tu cuerpo hermoso que pareces señorita. Ay, niña Cristina, ay, niña Cristina, porque eres tu cuerpo hermoso que pareces señorita. Ay, niña Cristina, 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 ay, niña Cristina Y toda la doña que grita cuando han estado a las lumbias Y toda la gente baila porque me gusta mi cumbia Y toda la doña que grita cuando han estado a las lumbias Y toda la gente baila porque me gusta mi cumbia Ay, miña que sin duda, ay, miña que sin duda ¿Dónde tienes cuerpo hermoso que pareces irenita? Ay, miña que sin duda, ay, miña que sin duda ¿Dónde tienes cuerpo hermoso que pareces irenita? ¡Ale, miña que sin duda! ¡Ale, miña que sin duda! Ay, miña que sin duda, ay, miña que sin duda ¿Dónde tienes cuerpo hermoso que pareces irenita? ¿Dónde tienes cuerpo hermoso que pareces irenita? Ay, miña que sin duda, ay, miña que sin duda Ay, miña que sin duda, ay, miña que sin duda ¿Dónde tienes cuerpo hermoso que pareces irenita? Ay, miña que sin duda, ay, miña que sin duda ¿Dónde tienes cuerpo hermoso que pareces irenita? Ay, miña que sin duda, ay, miña que sin duda y para el chanque así es, así es y ahora mi gente el domingo de fiesta norteña con todas las filas continuadas